En la puerta cuando en el cuarto estén acostados Y yo te canto y no me digan Y solamente que Dios te bendiga Y yo te canto y no me digan Y solamente que Dios te bendiga Y me dice el gordo Pregúntale a esta muchacha ¡Ay! Esto sí es un arrebato Pregúntale cuánto mide La suela de sus zapatos ¡Ay! Pregúntale cuánto mide La suela de sus zapatos Porque esto confirma Lo que habías convenciado Si ese zapato pequeño No es tan proporcionado Ese es un problema Es una conferencia Y la mujer se enoja Si no le contraseía ¡Ay! 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 Te mataste bonito Porque el taxi se va a casar ¡Ay! 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 Que la pase bonito Porque el taxi se va a casar Y todas sus amigas Y todas sus amigas la quedan viendo Y todas las contentas le están aplaudiendo Y todas sus amigas le están aplaudiendo Y todas las contentas le están aplaudiendo Ahora que te digo Te lo digo a simple vista Que ella está bien con este cuidado Que ella está bien con este cuidado Que viene lo mejor Tengo 15 mil colones aquí Y necesito... ¡Ay!